Subtitulado por Jnkoil No sé. ¡No me da mal! ¡38! ¡Pásenme una silla! ¡Dani! ¡Dani! ¡Peniclande! ¡Quiero ser una venge! Me tienen que estar vacilando ¡Estoy secuestrado! Ya llegué de la reunión de... ¿Sabes algo de García? No, ya me voy a parar ¿Dónde están? Estamos buscándolo en el cementerio Estoy con Sabrina, no lo encontramos La puta que me parió este hombre Por favor, ayúdanos Tú sabes algún lugar vuestro Que creas que pueda estar Voy a pensarlo Voy a hablar con Igor Para que también me ayude Vale, vale Habla con todos estos Que nos ayuden a buscarlo, por favor Bien, te llamo Ya, te amo ¿Estás malo, arco? ¿Eres puto ciego o algo, pendejo? Madre mía Perdón, Igor Lo lamento, en verdad ¿Estás bien? Te voy a matar un día Bien Sí Estaba pensando que lo podríamos buscar por aire o algo Vamos a... Por aire No sé Pero vamos a ver el contexto Güey Que gracioso Igor, siempre la última La moda juvenil Sí, yo meter nuevo parche de interacción humania Tú leer mucho, bebé, últimamente ¿Sí? Venga, que hay un... Perdón, ya Bien Ok, contexto Eh, García estaba hablando por teléfono Y de repente se escuchó como si le hubiera dado un maldito paro cardíaco ¿Y qué se escuchó? Y... ok No tenemos ni idea Simplemente se escuchó como se desconectaba Luego de eso nos aparece un mensaje a todos Que dice El número de teléfono al que llama está pagado o fuera de cobertura Así que básicamente está desaparecido Sabrina lo está buscando por todos lados Y minutos antes de que desapareciera Yo le dije una noticia Que tal vez lo pudo sacar un poco de sus casillas Y era que Carlos estaba coqueteando con su chica Así que ahora está Ella buscándolo por todos lados Y precisamente me está llamando Sabrina Sabrina, ¿cómo estás? ¿Sabes algo de García? Estoy buscándolo con Igor Me voy a poner en ello Sí, vamos a coquetear el helicóptero ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Has hablado con él hoy? Con él, sí, he hablado hoy Pero poco ¿Cuándo hablaste con él? ¿Hace cuánto? A minutos antes de que pareciera que haya desaparecido Así que ya voy a buscarlo por los aires con Igor ¿Y qué te dijo? Escúchame, en caso tal de que esté muerto ¿Dejó algún testamento? Sé que no es el momento para preguntarlo Pero ¿Crees que me haya... ¿Qué mierda Raúl? En verdad, en verdad Raúl Bien Muy bien Vamos a buscarla Vamos Deja que te hagas y vamos en blindeado Blindeado Que por cierto estoy esperando yo un blindeado hace como un mes y medio ¿Por qué tienes que tener... ¿En qué habías a Sabrina? Eh, yo... Yo escuchar algo raro Yo la verdad es que no la escucho ¿Qué se hace, Lina? Dice Ah, Lina, Lina Dame más Dice Creo que hay que llegar Igor Igor, creo que tienes que modificarte el audio Lina, Lina Sí, sí Sigue, sigue Dice ¿Está cogiendo Lina y Sabrina? Yo oír No pares Sigue, sigue Dios mío No pares Y no me invito ¿Y este? Dice Quiero llorar Qué justicia Qué justicia Quiero llorar Está en el cielo Y no me invito Dios Ha dicho ahora Dios Qué gozo tan increíble No sé si son lágrimas de gozo o de dolor Ok Le voy a pedir seguir Que nos pase la ubicación ¿Se rifan ustedes también? Vamos a ver No me vamos a ver García Siéntrese Bueno, pero si de repente Está diciendo que mis dos Que mi pareja y mi expareja Están armándose El sexo de su vida Bueno, yo que Bebesitia, bebesitia No peares Bebesitia Dios Oye, Ma Te pareces un poco a Pitbull Maridio Sí Sí, gente Decir eso Pero yo no conocía A tal Pitbull ¡Yale! Mr. Wallright ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Bien Ah Au, au, au Tu puerta ¿Puedo conducir? No Bien Eh, Alex Soy yo Tu tío Raúl ¿Así? ¿Ahora de mi tío? Sí Tu tío y yo Contraímos santas nupcias El día de ayer ¿Así? ¿Habéis hecho 3-3? No, no, no Simplemente nos casamos Ah, no, no ¿Cómo se dice? ¿No han formalizado matrimonio? No, no No le hemos dado A lo que viene siendo el Le he dado duro Contra el mirror Básicamente No le he sacado la caca A Fedor aún Ah, entiendes Ah, es Aún Pero tú qué intentes Imaginar esa imagen Y no querer imaginarla ¿Eh? Ver como Dios de ancho La estoy imaginando Ahora Quiero morir Tú imaginas lo que tú quieras Si te has de igual, Igor Tú no tenías sentimientos Ni asco, ¿no? Ah, sí, perro Es que Ay, Dios de asque Así Imaginar a tío Fedor Tirándose a tío Raúl Ok Si ustedes fueran García ¿Dónde estarían Que no fueran Un retiro espiritual? Pues en su casa ¿Veis mi rato? Sí A ver, le voy a preguntar Sabrina Dónde lo ha buscado Su casa Esa se resta, ¿eh? Su casa se resta De aquí abajo Piscina grande Esta, esta de aquí De derecha No me jodas Esa es su casa Sabrina Dime, dime ¿Dónde has buscado a García? En todos lados Hay una fucking cosa encima Buscando también por la costa Están todos lados No lo sé No lo sé, Raúl A ver, escúchame Necesito que me des Güey, contexto Please, a ver Más o menos ¿Qué escuchaste Antes de colgar con él? No sé Como si le diera un ataque No lo sé No lo sé Pero está mal de las piernas ¿O no? No me imagino Dónde puede estar Bien, estamos nosotros No está en su casa No está en ningún lado No está en la casa Ya buscaron en la casa Muchachos Suban en el helicóptero Bien Estás en mi casa Estoy en tu casa Sí Revisa el patio Estoy en el patio ¿El perro es tuyo? Sí A ver Aquí está el patio No tenía las fans ¿Has visto? No, no está Pueden irse de ahí Pueden irse de ahí A mí me da igual Bien Por favor, Raúl Bien, aquí no está Si me preguntas a mí No sé por qué tienen tanto miedo De pensar que le pasó algo El tipo le encanta desaparecer Y hacer sus dramas García es el dramas Agustín el dramas, García El dramas Y no sé No sé qué rar Tirar de algún rascacielo Quer rar en rascacielo Bueno, puede ser Aunque está en silla de ruedas A lo que tengo entendido Así que Se tiraría de una rampa Ya, ya, ya Se puede decir Que su vida va sobre ruedas Ah, Igor Cómo te putas odio Gracias, igualmente A ver Si ustedes fueran García Pensemos como García Me cago en mi máquina Me cago en mi máquina Ajá Soy un super chingue Ajá Que me tiro A la chica De la De la De la Es verdad ¿Dónde está Vicentín? Preguntar a él Buena idea Le voy a llamar Ah, sí Tener sarah Vamos a ver Vicentín está dormido O muerto Bueno, podría estar muerto De un ataque de azúcar No tiene celos Chacha, odiar En el cementerio Creo que ya buscaron Sería una buena idea Ir en el cementerio Para ver Sí, vamos a ver Pierre Muchas veces la gente Quiere pensar En si es así Le estoy llamando a García Como si me fuera a contestar Si la gente Pierdida Lo mismo está aquí Le acabo de llamar Y sale el número Del teléfono al que llama Está apagado Fuera de cobertura Lo raro está En que dicen Que antes de colgar Se le escuchó Como un grito ¿De placer o de terror? De terror ¿Por qué sería de placer? Podría estar en Vanilla Podría estar masturbado Vamos a buscar al Vanilla Es una muy buena idea Vamos al Vanilla Es muy probable Que esté ahí Pero aseguro Que quedar Quedar luego Si no está No, no, no Vamos a buscar al Vanilla A lo mejor Vamos a preguntar Una por una A las chicas de allí ¿No? Pero habrá que pagar Un privado Para que digan En privado ¿Para? Ok Para que estén más cómodas Claro Además voy a ver Dos por uno Vamos a buscar al Vanilla Vamos ya Raúl ¿Sí? Del uno al diez ¿Cuánto gusta el sexo a ti? ¿Qué son esas preguntas, muchacho? Porque siempre Desde que te he conocido Cada día Ha sido Vanilla ¿No es cierto? Ah, sí, es cierto, sí Ayer no fui Claro Estaba cerrado Muy bien Déjenmelo a mí Yo les pregunto a todas ¿De quién, no? Sí Usted hace la voz De charla Sí, yo soy bueno Además Ya me tienen confianza Si lo han visto Me lo dirán a mí Vamos a encontrar A ese desgraciado Hijo de puta Es atrás Sí, sí, sí Lo siento Eso no es ser bicicleta Igor, ¿sabías Que se manejará El helicóptero yo? Ahora bien Yo también Sabes Yo también quedo Muchacho A duras penas Sabes limpiarte el culo Te voy a pegar Un puto tiro En la rodilla Gilipollas Respetar Me dijo Puto gilipollas ¿Lo escucharon? Me dijo Puto gilipollas Qué hostil Bien Veresito La verdad Madre mía Magitravitz Ah, no Yo no de ser Puto gilipollas De ser inventar otra vez ¿Otra vez qué? Nada, nada Otra vez Tú ser tonto Bien Vamos a encontrarlo Madre mía Vamos a encontrarlo Como filiote a Igor Jodear, ¿eh? Vamos a encontrar A la García ¿Qué tal, preciosa? ¿Cómo te voy a olvidar? No hay manera De que olvides el cuerpo Igor, ¿cómo estás? Que te haga preguntar Sí, sí Chiquita ¿Has visto a Agustín García? Policía ¿Cómo que no lo conoces? El, el tip El Mira No, no lo conocí ¿Estás segura? Mira Te voy a dar Un tiempo Para que pienses Tú tranquila Tú tranquila Siguen lo tuyo Simplemente piénsalo Y yo me quedaré esperando A que Te acuerdes de él ¿Te parece bien? ¿Sabes qué? ¿Por qué no probar con la chica De más allá Parece que Estar más avispada No, voy a preguntar A la chica que está Sola ya Ella ha de saber, ¿ok? De acuerdo Vamos a encontrar a Agustín Así sea Lo último que haga Preciosa ¿Cómo estás, divina? Eh, te venía a preguntar algo Número uno Me extrañaste Y Número dos Quería saber Si sabes dónde está Agustín García El oficial de la policía Que nunca lo has visto Nunca lo has visto Oye, ma Creo que no se siente cómoda Sí Y no me va a soltar información Si estás acá ¿Qué tal si nos dejas Un minuto a solas? Vale, vale Gracias Pero te estoy vigilando, abogado No te preocupes Cierra las cortinas, por favor Ok Raúl Aprovecha esta Insaciable Cansada Y preocupante Búsqueda Por encontrar a su amigo García Su mejor amigo Así que En la búsqueda De lo que viene siendo García Aprovechará hablar con esta mujer Siete U ocho minutos Dependiendo de Para encontrarlo Esta búsqueda Será ambientada Con un poco de La Kitty en Remix Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar Si no nos dejamos ver? Yo soy de Torcha O sea pulgar Y cuando te lo quito Te lo pago Y la culpa te vino La libra te amare Y hasta pie suelta Yo te desapare Y tú no me en el culo Pero me en el Oye, devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cambio Lo voy a celebrar Baby, a ti te lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me vienes Me lo ganaré Lo voto Si por mí te lo pongo Te llame en el agosto A mis cinco jones Lo que digan Sus amigas Ya yo me enteré Por lo que no Popo Popo Ahí donde te llenás Andame que yo te llevaré Y una caca de papal Eres mi bebé Nosotros ¿Qué va a hablar Si no, no te vamos a ver? Ah, yo me enteré Por lo que no Popo Y por lo que no Pa ver que yo te llevaré Dime que quiere bebé ¿Nene? Hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ay, mi tío Acabo de terminar Con esta señorita Ya sabes, he estado trabajando mucho Pero voy a tratar de visitarlas Más seguido, ¿ok? Bien, tengo que ir con los chicos Me acabo de joder mi camisa No me diga que ahora está nervioso Bueno Mejor sin nada Bien, es que tengo que irme Mi amigo se perdió y tengo que encontrarlo Ahora empieza, ahora viene Mary Jane Y hacemos eso que tanto Ok, voy a volver en la noche, ¿ok? Voy a volver en la noche Mira, necesito encontrarlo Bueno, ¿a qué tiene que encontrar? Mira, ¿sabes qué? García, ¿sabes dónde está? Ay, García, ese también Qué hombre, García, ¿eh? Mira, me tengo que ir Bye, preciosa Ay, cómo... Ay, cómo... Ay, cómo me gustan los abrazos mexicanos Adiós, padre Adiós Adiós, abogado Ay, me encanta este lugar ¡Me encanta! Madre mía, desnudo tienes que salir Huelo a semen Bueno, pues sí, la verdad Oye, ¿qué le pasa a tu corbata? Es que le regalé mi camisa ¿A la señorita? Sí ¡Julio! Muy buenas, Salinas ¿Cómo está? Muy bien, Julio Tienes trabajo Necesito que encuentres a Agustín García Como del lugar Eso le iba a preguntar yo Si sabía algo de él Todos los estamos buscando Créeme, yo estoy haciendo la búsqueda Más ex... 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 Exhausta del mundo En el Vanilla De ar... ¿Dónde viene? ¡Voo! 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 Se ha estampado mi compañero Sí, ok Escúchame Necesito que busques a Agustín Y si tienes algo Por favor, llámeme inmediatamente ¿Ok? Escúchame, alejo de ellos Está toda la policía buscándolo ¿Vale? Para que lo sepas Ok Ha estado aquí Lina En comisaría y Sabrina Vale, me voy a buscarlo Perfecto Si tienes alguna pista Dime Oye, otra cosa En verdad Vas a tener que explicarme mucho Acerca de tu colaboración Con la policía Pero... No, 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 no Ahora tiene que... No se preocupe Bien No lo hagamos Cuídese Bien Vamos a una tienda de ropa Por favor Hay aquí al día De una tienda de ropa No se puede cagiar nada Ah ¿Qué le quitó a la señorita? ¿Alguna señorita le quitó a eso? Se quedaron con la camisa Sí, es que son unas ardientes Son preciosas Besé a la mujer más hermosa Que he besado en mi vida Sí, seguramente Seguro que tenía una voz angeliquiana Madre mía Madre mía, abogado Estás de baja forma Grandes Salinas Saludos de Chile Ay, madre mía Con eso tienes para un chicle La idea, gracias Entonces Si García no está En el Vanilla Ni en su casa Están reajusteada No está ni en el Vanilla Ni en su casa Sí Y si volvemos a checar En el Vanilla A lo mejor Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor Y acaba de llegar ¿Quién sabe? Y ha entrado por puertas de atrás Para que no vean Eso es algo que haría Un comisario de la policía Los machos del barrio Cruzar por carretera Con dos huevos Voy a buscar nuevamente En el Vanilla A ver si está ahí A lo mejor Y acaba de llegar No tardo Preciosa Ahí estás Baby Ya yo me enterece No está cuando me besa Ahí donde no han llegado Sabes que yo me dejaré Dime que quieres bebé Que crees que eres mi bebé De nosotros ¿Qué va a hablar Si no nos dejamos ver? Yo soy el Torcha O sea el Pulgar Y cuando te lo quito Te lo pago Y la culpa te digo Me he visto de maris Hasta pie en suelta Yo te desapareí Con el culo fenomenal Hoy voy a devorarte como animal Si no te pernico de tu perra En mi camino lo voy a celebrar En los mil te lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me miras Voy a ganar el hongón Si por mil te lo pongo Lo acepte en otro mundo Y si cojones lo que digan Toda mía Ya yo me enteré No está cuando Ya tengo fuego Han estado maravillosas En verdad Cronme Es como le gusta el Turbo Es algo fenomenal Es que Ay Se me cae Bien Ahora sí Entonces ¿Están seguras Que no han visto a Agustín? Pero míreme No sea Tímido No te pongas celosa Hay suficiente Raúl Para todas Quítame con la poquita Las trequitas Bueno Yo creo que Ya es que si no está acá Es que no sé dónde más buscarlo A ver Tú que me conoces bien Si tú fueras Un comisario de la policía Y estuvieras huyendo De quién sabe qué O secuestrado O en peligro ¿Dónde estarías? Estaría Tirándome Ah Te estaría tirándome ¿Cómo? Que me lo estaría tirando Te lo estarías tirando Claro Auron hizo resup ¡Auron! ¡Te quiero, amigo! Ese pastón De alcalde En verdad Eres lo mejor del bandido Muchas gracias Ah Bueno Creo que tengo que ir a buscarlo Como me gusta que su soldadito Entre en mi casa Yo también Me encanta Mira Tengo que ir Que su ejército De soldaditos Entre en mi casa No está siendo de ayuda En verdad Tienes que entender Que no estoy en momentos Para tonterías Estoy buscando a mi amigo Pero si es lo que le gusta Que le diga Si Pero te estoy preguntando algo Tipo Ya lo hicimos Ahora tú dime ¿Dónde está? Ay Pues yo que quiero Que le digas Si yo estoy aquí todo el día Dale que te pego Muy bien Mira Voy a hacer una cosa Voy a buscar en otro lugar Y luego A ver ese paquetito No Volveré a A ver el pajarito Que asome por la ventanita A ver Escúchame Por favor Concéntrate Voy a buscar en otro lugar Y luego volveré a preguntarte Si ya llegó acá Estaré abierta A todas las preguntas Que me haga Perfecto Me voy Muy abierta Te quiero preciosa Y yo papi No está ¿Quién lo diría? Así es La verdad es que No me lo imaginé Yo pensé que sí estaría Bien Vámonos Venga Pilote A ver cómo pilote Hostia Como estrella Va a tener un problema Con su marido Si teníamos todavía Que hablar Que ni ideas ¿Ya? No te preocupes Te quiero A ver Entonces ¿Dónde podríamos Buscarlo? ¿Qué aficiones Tener García Normalmente? Aparte de Aparte de Vanilla Aparte de follar Aparte de follar Bueno A él le gusta La policía Pues tal Directos A comisaría Pero Como ir A comisaría Sí Es broma Ok Tal vez en el casino Alguien pueda Saber algo Sí Además Podríamos Parquear Encima de casino Bien Vámonos ¡Pillín! Luego tener que hablar De cosas A ver No digo que lo de García Y de ir a Vanilla A ser serios ¿De acuerdo? Pero luego tener que hablar De cosas serias Perfecto Pillín amiga Muchísimas gracias Por ese host Te agradeceré un montón Los quiero mucho a ambos Tiene una manchitia En pantalón blanca No sé ver de qué ser No tengo ni idea Ese lugar estaba muy sucio Entendía Sí me has que ahorrar Madre mía Vaya casco de flipado Se piensa que llevo en casa O algo Flipada tu madre ¿Qué? Igor Este tío a mí no respetar Nada Tú no respetas A tu tío Muchacho Que tú no seas mi tío Coño Que sí soy Tendré que hablar luego Con mi Con mi marido Sí Es que desde que Ser alcalde Has oído muchas tianitas Así eh ¿Dónde va? Ahí va ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ay Dios Ok código rojo Tranquilo Aterrizo Aterrizo Aparcado Madre mía Corran Se está incendiando Hacer foto Hacer foto para tío Hacer foto para tío Dije simplemente se dañó No seas mamón No, no Yo no voy a decir la verdad Joder Madre mía Nos ha dejado todos cojos Una comisión menos ¿Por qué? ¿Por qué estamos todos cojos? Por el maldita Por la maldita conducción De este lunático Joder Voy a intentar Coger extinción Tomar pastilla Anda Alguien tiene una pastilla Me vendría bien Bien, gracias Me pone nervioso Raúl Que todo el rato Te agustes corbata De mierda Te pone nervioso Pues me lo hago más Mira como no paro Mira Puta corbata Mira como me la acomodo Hijo de tu puta madre En realidad se está como Andando el chaleco No la corbata Joshua, gracias Ok Entonces Si García No está aquí Tipo Aquí A lo mejor Está en el casino Apostándole Todo al rojo Está arriba En el sitio Pipcon Tengo una idea Bien 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 Para encontrar Ya Lo tengo Lo tengo Es que soy un genio En verdad Marbella Tiene suerte De tener un alcalde Como yo Soy un maldito genio Bien Igor Lo tengo Lo tengo Completamente Para encontrar Agustín Necesitamos Actuar Como Agustín Entonces Voy a vestirme Como él Voy a actuar Como él Voy a andar En silla De ruedas Como él Y así Recrearé Su día Y encontraremos A García ¡Cabum! Pero Sí Pero básicamente Usted no puede Andar en silla De ruedas Sería Rodear En silla De ruedas Como él Bien Vamos Vamos a encontrarlo Puedes arreglar El helicóptero Es muy jodido Bien Mira Por andar Por andar De listo Madre mía Que se cago en putia Gilipollas A ver Mirad para el otro lado Mientras arreglo Mirad para el otro lado Me sirve Y esto requiere De muchas cosas Ok Me gusta tu porte Yo a mi seguridad También le hice raparse Por Pienso que se ven mejor Cuando están rapados Si pero ten cuidado Las mujeres Nos ven más atractivos Claro Pareces Mr. World Why Sí Eso dicen Un tal pitbull Yeah True fly Echa pa' ya Todo lo mal Lo echa pa' ya Pum Echa pa' ya Echa pa' ya Todo lo mal Lo echa pa' ya Sube la mano Pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube la mano Pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Yo lo que quiero Es dinero A mi no me gusta La fama Has visto como Has visto como girar Mira girar con flow Mira Es cierto Giras un poquito Como con Con más flow Mis brazos son de goma Tus brazos son de goma Echa pa' ya Todo lo malo No tenemos todo el tiempo Muchacho Cuelga tu llamada De Skype Y pon atención Estamos buscando Agustín Pero García estaba ahí Ahora No, ¿no? Ah, pues no saber Y Bueno Ahora hablamos ¿Perdón? ¿Está todo bien Al final o no? ¿Ya lo encontraron? Pero El coche que ha ido Es la de la policía Como alcalde Debe hacer un comunicado A todos los ciudadanos Una noticia Un coche bajito Ve a la tienda de ropa Pues no tengo ni idea Ni idea ¿Ya han entrado a finca? Igor, ¿a dónde vamos? Pero Bueno, ahora hablamos Un momento, ¿vale? Que estoy en el aire Igor De acuerdo ¿A dónde chingados vamos? No lo sé No lo sé Pero de ese coche ¿Quién se ha bajado? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿Qué? ¿A una tienda de ropa? Necesito cambiarme Para pensar como García Otra tienda de Riopia Bueno ¿Tienes algún plan mejor? Yo voy a saber Nunca se te ha ocurrido Que si alguien no quiere Ser encontrado Es porque no quiera Ser encontrado ¿Y eso en qué chingados Nos ayuda? Ah, sí, vale Voy a preguntar un momento Mira, baja la tienda De ropa de acá abajo Y yo soy barciar Alcalde, Igor Soy alcalde Alcalde, tío De mierda Igor, acaba de haber problemas En finca, ¿eh? ¿En finca? En finca de barrio Acaban de haber problemas Allí, ¿eh? Hay noticias de García Me vale verga ese barrio Hay noticias de García ¿Te dijeron algo? Pero habla claro No entiendes La finca de la casa Del barrio, coño ¿Cómo joder? Es cierto Ahora también Que está fuera De Blacklist, Igor, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué decir? Yo no he diseñado Igor, me gustaría Que a partir de ahora Me digas mamá Mamá Oh, Dios Ah, no Te eres gilipiollas Bien ¿Qué usa García comúnmente? Mía, mía ¿Qué usa García? ¿Será La ropa de felicidad? Sí Tienes razón Estos lentes Los usa él, ¿no? Sí Así como todo el tiempo Como ¡Cago en mi máquina! ¡Eh! Sí Voy bien Espera, me llaman A ver si es de línea ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sebrina ha tenido un aborto ¿Cómo? Sebrina Está aquí en el hospital Ha tenido un aborto ¿Cómo que Sebrina Ha tenido un aborto? Sebrina está sangrando En el hospital Acaba de tener un aborto ¿Estaba embarazada? Sí Pero no estaba No sabía No sabía ¿Qué suena por favor? Estoy buscando a García Yo, yo es que tampoco sé Que podría ¿Qué podría ayudar En ese momento? Tú trata De acompañarla Llévala a su casa ¿Me voy a buscar a García Por favor? Estoy buscándolo Sabrina acaba de perder Un bebé ¿García sabía Que estaba embarazada? La puta que me parió Cada vez está más turbia Esta pareja También te lo digo Ahora hay que buscar un bebé Y a García ¡Igor por Dios! ¿Qué? ¡No! Pero ha dicho que Sabrina ha perdido un bebé Sí, pero Pero no A ver, Igor Cuando digo que perdió Un bebé No me refiero A que Perdió Un bebé De la manera En la que tú piensas Que perdió un bebé A ver ¿Así? No lo estás Es más explícito Sí, no lo estás captando Perdió un bebé En el sentido En que tuvo un aborto Ah Ah Entiendo Se le muerde un fetio Sí Se le muerde un fetio Ah, sí Bueno, entonces no se puede encontrar Sí Está difícil Claro Entonces ¿Por qué dice que se perdió? No, no A ver Es que muerde un fetio No, no, no No, no A ver Dios mío No entiendes nada A ver Perdió un bebé En el sentido En que está muerto O sea Pero un bebé Tiene que nacer Para ser bebé Ahora te estás metiendo En un tema En el cual No quiero meterme En toda mi candidatura Te quiero ¿Sabes? No quiero los radicales En mi contra Ya, entiendes Sí Una cosa Dice gente Y luego Bla, bla, bla Te quiero Pues sí Pues Pues la miente mucho La piérdita Digo La Sí Bueno Sí Es la pérdida Porque Bueno, la cosa está En que Si García Y este es uno De sus dramas Llega a aparecer Como si nada Ahora tendrá Verdaderos Motivos Por los cuales Sentirse mal ¿Entiendes lo que digo? Sí Entonces Digamos Que Bueno, por cierto ¿El bebé ¿De quién erra? Pues debe De ser de él No me jodas Suficiente sería ¿Cuánto hace que no sea Marqueniel? Menos de nueve meses Pero A lo mejor Y tenía pocas semanas De embarazo O un mes O algo Pero podía ser Silla ¿Mío? Sí, pregunte Igor, no me jodas No me metas mierda En la cabeza No, yo no tener No tener Pita No puedo No sé Pero ¿Hay manera De acceder A la ropa Del comisario? Claro Toda Ropa Hay aquí Es que no la encuentro Sí, sí Está toda Ahora me dejaste Con un mal sabor De boca ¿Por qué? Por esto de que Puede ser Una ropa Podría ser Sí Pero igual Aunque Fuera mío No Creo que Mejor Tratemos 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 De no pensar En ello Bueno A mí Yo si pienso En ello Me da igual Sinceramente Qué bueno Que te da igual Yo trataré De no pensar En ello Bueno No piensa En que Como dice Perdí de un bebé Ahora hay que aprender Una nueva Terminología Para eso Es como Ser más suave ¿No? Sí Haz de cuenta Que la gente En vez de decir Hay un puto bebé Muerto Abortado Dice Perdí al bebé Entiendo Hay una cosa Que está muy chida Y te recomiendo Que se llama Un poquito de tacto Tactio Ajá ¿De acuerdo? Yo Usted tenía que enseñarme Cosas de tactio Sí Yo cuando quiero Este tacto ¿Me tactio a mí? Sí O sea Te enseño Un poco De tacto Pero no literal Sino de manera Metafórica Repetiriéndose Hablar De forma Menos Literal ¿No? Acabas de joder La cabeza ¿Qué? No te entendí Una mierda Pero que para Porque Igor Siempre habla De decir verdad De forma literal Por ejemplo Ah Tu padre Se ha muerto Porque se ha abierto Cabeza Y desangrado Todo cerebro Porque abieza Eso no Por lo visto Aunque sea literal No se debe de decir No No porque Producirás Creo que ¿Y cómo sería un ejemplo De tu padre Se ha muerto Abierto cabeza Y desparramando Cerebro Por cara y tierra Bueno Tu padre Tuvo un accidente En el cual Salió gravemente herido No es verdad Porque tiene cerebro Fuera de cabeza Y eso Si pero Nadie quiere saber Dónde está El puto cerebro No entiendo Cómo no te han hecho Nada Igor Ah Mira Intentar Para yo Porque cuando Ellos vienen Vienen Yo ya he vuelto En eso tienes razón Vale Ah O sea También A ver Un segundo Ah Tu papá Se fue al cielo Ahí está Tu papá Se fue al cielo Es una buena Manera de decirlo Ya quiero Ven ahí Yo entiendo Yo entiendo Bien Me pondré esta camisa Porque no encuentro la otra Ahora parece auténtica policía Pero eso ¿Por qué lo está haciendo? Para pensar como García Luego dice que yo soy el rarito Si vamos a encontrar a García Vamos a pensar como García No querrera Sería O sea Si usted un día Me buscará A mí Querría Dios He visto como Igor Para pensar Igor Nos vamos Adiós Robamos helicóptero No No Espera un segundo Un día Ay estos chamaquitos ¿Dónde están las placas de policía? Ah Están En 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 Cuellar ¿En Cuellar? Cuellar Cuellar No me ¿Pero qué se ríe? Nada Me acuerdo de un chiste Ah Entiende Un abogado y un robot entran a una tienda de ropa y uno le dice al otro, eh, ¿qué adiena? Pero si eso ha pasado ahora mismo. Bueno, imagínate las coincidencias, ok. Por cierto, no soy un rofeo. Bueno, eres algo similar, ¿no? Bien. Soy un ser de procedencia biológica modificada genéticamente y es un chip fruto de un producto de laboratorio de KGP, por hecho, por amofidio. Muy bien. Esto es lo que se ha hecho. ¿Cómo saco una silla de ruedas? ¿Tienes una por ahí? ¿Cómo puedo tener una silla de ruedas? Casualmente tengo yo una por aquí. A ver. A ver, vamos a despegar aquí. Cago en mi máquina. Pero si no lleva ni su mismo chaleco. ¡Que te jodan! Madre mía. Al fin terminar. Bien, bien, al fin, al fin. Bien, 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 bien. Vamos a aparecer. Cago en mi máquina. Gracias, Android. KITIANA. Bueno, es mal que Igor siempre lleva el deseado, ¿eh? Me sirve. Oh. Silla de ruedas pegable. Sí, claro. Por eso poder llevar en bolsillicia. ¡Cago en mi máquina! Madre mía. Sabes con que no ser placa de sheriff en vez de policía. Bien. Ahora. Quita. Ah, puta. Bien. ¿Dónde estaría si fuera García? ¿Pero dónde vas con esta? O sea, que te vas a colgar en una santerría o algo. ¿Dónde estaría? Con esas gafas parece un ciego más que un policía. Yo no sé. No inventé la outfit. Simplemente lo copié. A ver. Joder, pues copias como el culo, ¿eh? Bien. A ver. Voy a llamarle a Lina. Oye, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Me has encontrado García? Estoy buscándolo. Mal. 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 ¿Cómo está Sabrina? ¿Está bien? ¿Está estable? Está mal. Está estable, pero está hecha una mierda. ¿García estaba enterado que yo estaba embarazada? No, no lo sabía ni ella. Nadie lo sabía, Raúl. Sé que tal vez no es el momento para preguntar esto, pero... Igor, ven, por favor. ¿Cuántos meses de embarazo tenía? Dos semanas. Ok. Creo que dos semanas o tres meses. No lo sé, Raúl. Sí, es tres meses. No lo sé. Bien. Escúchame. Voy a estar buscándolo. Ya creo que estoy a punto de encontrarlo. Me acuerdo. Bien. Te veo. Entraste en tacto. No se lo sueltes como eres tú, así, brutamente, por favor. Bien. No te preocupes. Me acuerdo. Bye. Dios. Ok. ¡Cago en mi máquina! Está aquí al lado. ¿Se te lleva a la policía o no se ha ido? Voy a llamar a este tipo. Ok. Hay problemas con gente de Barrio Atolía. La puta que me parió. Y tenemos en el problema. El comisario de la policía ha perdido. ¿Qué nos vamos? ¿Y la policía se ha ido? Pero... La policía... A ver, ¿ha conseguido ahora que tiene papel de García algo? Ahora vamos para allá. Estoy tratando de pensar. Vamos a ir para allá. Entrar a la mente de García es más difícil de lo que pensé. No hay policía. García, mientras piense, coja su sillita y venga. Raúl García. Sí, Raúl García. ¿Cómo agarro mi silla? ¿Cómo se agarra la silla? García. Raúl García. Raúl García. Desde arriba no te deja No, ni idea Bueno, ya verremos La cojo yo y ya está Bien Vale, vamos ¿Dónde están ellos? Bien, a huevo Pongámonos ahora en problemas con el puto Barrio de Polilla de mierda ¿No le cae bien el barrio de Polilla? No, si me cae bien Simplemente creo que ahorita la prioridad Es el hecho de concentrarnos En el maldito comisario de la policía El cual probablemente está en peligro ¿Se imagina que mientras Estamos busqueando? Vamos allí, lo encontrarme Bien, esperen Le voy a llamar a mi novia ¿Cuál? Una nueva ¿Sabes su novia que ha dejado preñada a Sabrina? No, no, no Raúl ha dejado ¿Qué? Ay, madre mía ¿Pero eso cuándo? Qué grande que es Juan Caffir Hola Tenía que irmear Tenía que mear No podía esperar a llegar a sitio Para reunir a sitio Parar el mejor momento Tienen que entender que ya tengo una edad ¿Cuántos años tener? Hace tringli tringli 83 años tengo No creer ni tú La verdad No, no, no Tengo 42 Joder, pues aparentar más de 50 Pues tu madre decía que me veía como de 20 Y que cogía como uno de 18 Yo como senté de mi tío Fedor De que estás diciendo guarra de su hermana Verrás De mi cuñada Así que te has follado a tu cuñada Todos hemos cometido errores en esta vida, muchacho Esto de repente parece stream de chocas ¿Quién son chocas? ¿Quién quiere chocas? Bien, concentrémonos ahora en los delincuentes de Polilla Porque el comisario de la policía está perdido Pero a quién le importa, ¿no? No paran de dar por culo estos Aquí abajo Como no estén yo voy a matar, ¿eh? Cabrones Así está, Raize Ah, no ¿Quién se reze? Ay, mierda Me maqué ¿Habiera pensado ya un poquito como García o simplemente... ¡No suben! ¡Ah! ¡Ah! Creo que no pillan muy bien como ir a la silla eléctrica Ya estoy Hola, Juan, te mando un abrazo ¡No! Es lo que hace García, no me juzguen ¿Pero qué hace? Vuelve a tocar a uno de nuestros granjeros y te disparo ya a ti en culo ¿Qué hacemos en esta casa de mierda? Mira, a usted, a usted para ser suegra, como dicen todos le parrían tembial ¡Eh! Encontramos a Lina No sabía que estabas acá ¿Cómo estás, pequeña? ¡No! Bien, hay tocino en la mañana Oye, ahora entiendo más a Polilla Es complicado esto Bueno, entre comillas Teniendo en cuenta de que Si Polilla quiere, sale trotando en la mañana ¿Qué tal, muchacho? Buenas Buenas, Alexander ¿Qué pasa? Escúchame, solamente por curiosidad No has visto a Agustín García por acá, ¿no? ¿Quién es Agustín García? ¡Cago en mi máquina! ¡No, no ca... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Sí! A ver, yo conozco a un policía que se llama García Pero le he llamado antes y... García, sí O sea, me ha hecho... Nadie ha visto a García en todo el día ¿Verdad? No, creo que el policía que hemos... ¡Cago en mi máquina! Perdón, estoy haciendo una interpretación para tratar de encontrarlo No hablaba así, no hablaba así Creo que no, ¿eh? Bien Ahora, hablen lo que tengan que hablar Y hablar de... Contar totoicos A mí no me vean Simplemente estoy buscando a García Bueno, aquí hay que ahorrar Ya he pensado Si quieres Pues... Bueno, comenta tú, comenta tú, Gary Estábamos con el coche Lamento mucho lo sucedido, pequeño cerdo Escúchame Yo también tuve un cerdo Se llama Balina Era un buen cerdo Un muy buen cerdo Sí, sí, sí Bueno, la silla de ruedas ya está No griten Bien Perdón Decía Que te jodan Era un gran cerdo Yo le quería mucho Y mira que tenía un perro Pero notaba que Un perro es un animal Sí, muy fiel Bla, 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 bla Pero jamás Jamás llegaría a tener El nivel de Amistad Que pueda ofrecerte Un buen cerdo Un día... ¡Au! No pasa nada Me gusta estar acostado Eso fue gratuito La verdad En fin ¿Por qué te cuento esto? Porque ahora tú estás muerto Pequeño cerdo Y pensarás que nadie En este grupo de personas Pensó en ti Pero que... Que no entiendes Porque policía venía aquí ¡No grites, Igor! ¡Por Dios! Bien Esa me la gané Perfecto me la gané Bien Bien Decía Probablemente piensas Que nadie en esta casa Pensó en ti Y en lo que sentías Pero yo sí Me es fácil Conectar con cerdos Y lo digo en el buen sentido De la palabra Y... Ya está Simplemente quiero que sepas que Tu vida Pasará a lo largo Yo Uno de mis sueños Es algún día Hacer una fundación De cerdos Y poder tener Muchos cerditos Y pagarles una carrera Universitaria Y... Que tengan Mejores oportunidades De trabajo Tanto en Marbella Como en el exterior Ahora si me disculpas Pequeño amigo cerdo Tengo que encontrar A García Oh Lo encontré Eres grande Juan Perdón Lamento interrumpir La velada Pero García Ha aparecido Ya en el hospital Igor Me prestas el helicóptero Si no Veamos Veamos Ok Puedes guardar mi silla de ruedas Quiero llevarla Quiero que vea mi cosplay Ah Bueno pues Si tienen cualquier otra cosa Nos dicen Pero es raro Vale Directamente Te llamo a ti O le doy un toque a Alexander O como hago Si Como fía Como fía Vale Llame mi mía Vale perfecto Es que no se me ha parecido tan raro Que es que le llamo a Alexander Directamente Digo es que no me lo creo No sé lo que está pasando De acuerdo Pues estar en context Vale perfecto Muy bien muchachos Me cago en mi máquina Cago en mi máquina Cago en mi máquina Creo que tienes que mejorar un poco ¿Eh? ¡Despierta! Tengo una navaja Y te juro que la próxima vez la uso ¿Así? Mejor que... Me toca a mí Que te jodan Joder de verdad Peor que un niño eres Bueno al menos vamos al hospital Cago en mi máquina Cago en mi máquina Cago en mi máquina Pero parece un rabat Permiso para abrir fuego en pierna Igor No ¿Quitarle una uña? Tampoco Déjalo Pobrecito Que ha perdido un bebé Y ha perdido un amigo No era mi bebé El cerdo hizo que García apareciera Por cierto García apareció Gracias al cerdo ¿Puedes desarrollar esa... Resultada? Bien El muchacho de atrás Mi sobrino Mató al cerdo Lo vieron ¿no? Sí lo vimos Y entonces Yo hablé con el cerdo Y me sensibilicé con él Le dije que entendía su dolor Y lamentaba que todo haya terminado así Luego de despedirme Mágicamente me informan Que García estaba en el hospital El cerdo notó mi calidad humana Y nos otorgó a García O sea que quiere decir Que a partir de ahora Cuando perdamos a alguien Hay que sacrificar un animal No Hay que hablar con los animales Y hacerlo sentir mejor Asesino No Yo no maté a re Pero Yo le digo como ha sido Después de matar animales Sacrificar animales Ha aparecido García Eso es Así Cago en mi máquina Madre mía Pégale tazazo Por favor Cago en la virgen La verdad que lo imitas como el culo Lo mismo si dice que hago mi máquina Tres veces delante de un espejo Parece García Ok Este lugar está más complicado Así que con cuidado Pero si está tirado Pero si es súper grande Aparcado Pillado Pillado Se dice a tarriciado ¿Qué hace? Hey, Jenny Hay varios heridos aquí Es policía Good ending ¿Pero qué...? ¿Qué haces Quisaleras? No lo sé. Madre mía, ¿qué pasar? No... ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, Dios! ¿El García? ¡Me cago en mi máquina! ¡Quina! A ver, espera. Separa dos un poco, separa dos un poco. Sí, sí. ¿A cuál le estás tratando tú, niño? ¡Funcionó! ¡Tú, sí! Aquí, al comisario. Vale. Voy a apartarlo un momento. Mira. ¡Ugh! Bien hecho, muchacho. ¿Este quién es? Están bien, están bien. Soy Raúl. Estoy tratando de vestirme como García para encontrarlo. Eh… ¿Cómo? ¡Cago en mi máquina! Ay, Dios, aquí uno más drogado que otro. ¡Qué bien lo hace! ¡Gracias! ¿Verdad que sí? ¡Cago en mi máquina! Le falta la barba. Bueno, eso ya es un tema en el cual no quiero meterme demasiado. A ver, siga practicando, siga practicando. ¿Usted es el abogado, me pregunta? El alcalde, sí. Vean esto. Para que ya vean… Para mi cosplay esté completo. Muy bien. ¿Estás bien, Salinas? ¡Oh! ¡Cago en mi máquina! Ahora tiene que meter disparos. Ahora tiene que disparar y ya es tal cual. Eso, eso, eso. ¡Piu, piu! Dale, dale, guerrero. Eso, eso. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu! Es broma, guerrero no. Dale a… ¡Piu! A Maquedele, que es nuevo. Tengo que ir al hospital, así que… ¡Bien hecho, muchachos! ¡Luego nos vemos en la comisaría! ¡Cago en mi máquina! ¡Cago en la virgen! ¡Cago en mi máquina! ¡Cago en la virgen! ¿Pero qué dice? ¡Ah! Ya entiendo las dificultades que tienen las personas con silla de ruedas en esta ciudad. Espere, espere. No, no se ve todavía. No, no, no. Tengo prisa. Lo siento. ¡Cago en mi máquina! ¡Cago en la virgen! ¡Cago en mi máquina! ¡Cago en la virgen! ¡Cago en mi máquina! ¡La virgen! ¡Cago! Ven aquí, ven, 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 ven. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Quién es usted? Raúl García. Abogado y policía. Abogado y policía, mira. Vamos a empezar con esto. ¿Pero qué hace? Perfecto. ¿Por qué? Va a vacilar tú a tu funcionario. ¿Pero qué está haciendo? ¿De qué o qué? ¿Qué estoy haciendo? La gente coge eso por aquí. Ya me he cansado. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿De qué o qué? No sé. ¿Qué le pasa a usted? Necesitaron en el hospital. Dígame que le puedo ayudar. Vamos a hablar por aquí. Hay algo que no entiendo. No. Y es uno de esos momentos, abogado, que tiene que hablar claro. Bueno. Soy todo oídos. Alcalde, por favor. Alcalde. Sí. Pues a ver qué quiere decirnos, chat. ¿Puedes quitarme las esposas, tío? No representa ningún peligro. Ahora puedes pasarlo. ¿Me puede decir por qué va usted? ¿El que ha buscado del comisario? Bueno, el comisario está desaparecido. Creo que ustedes lo saben. Sí, estaba desaparecido. Por eso. Y yo lo estaba buscando. Decidí interpretarlo a él a la perfección para pensar cómo va a él y encontrarlo. Usted, en su inmensa sabiduría, sin consultar a la policía, usted se disfraza de García. Brillante, ¿verdad? Bueno, esto lo consigues en cualquier tienda de disfraces. Y la multa que le puede caer por suplantación de identidad también. No estoy suplantando ninguna identidad en ningún momento de dicho que se... No, lleva una placa de policía. Una placa que dice literalmente tienda de disfraces. En grande. Y si yo me cruzo con usted, voy a saber si pone eso. Me voy a poner a él. ¿Me ve cara de tonto o qué? Muy bien, muchachos. Háblenlo luego. Podemos cuadrarlo. En este momento necesito ver al comisario García. ¿Ok? Llámelo y que venga aquí. Bueno. ¿Me puede explicar de dónde saca el chaleco antibalas? Esto no es un chaleco antibalas. Es un chaleco. Es un flotador. ¿Hola? Amor. ¿Dónde está García? Estaba en el hospital. No sé dónde está. Estaba contigo. No, no está contigo. Tenemos aquí a un tío que se hace pasada por... ¿Dónde sigue? Ah, entiendes. No vamos para afuera, no te preocupes. Dime, dime. Ahorita no estoy en el momento. ¿En si no lo vieras? ¿Qué? ¿Me lo hiciste a mí? Sí, sí, sí. ¿En qué te pasa? Dime, dime. No, no. Nada, nada. Si estás ocupado, listo, nada. Es de mentira. ¿Qué pasa? ¿Qué me está hablando? Ah, vale, el de la silla de ruedas. Ramírez, me ha dicho que era de mentira. Se ve perfectamente que pone tienda de disfraces. Sí, claro. Venga, puedes cogerle la plaquita y mirarla. Dime que tú sabías lo de Sabrina. Por supuesto. Ah, necesito que primero vengas al guard B del hospital, porque creo que me metí en un pequeño problema. ¿De qué? ¿Qué has hecho tú también? Eh, mira, yo sé que no es el momento adecuado. Vamos, ven de acá, sácame de aquí y respondo todas las preguntas. ¡Viene García para acá! ¡Dios mío, por favor! ¡Es que hay mucho ruido! ¡La puta que me parió! ¿Guard B? Sí, en el guard C, perdón. ¿C o B? El C, el C, al fondo. ¿Está aquí o no? Vale. Estoy buscando... Con gusto. Ya viene el comisario García por acá. ¿Puedo revisar lo que pone en la placa? Claro, claro. Eh, con él te puedo ocupar tú, por favor. Que creo que pisa así con la rueda. Eh, una placa de plástico, venga. Eso parece. Muy de plástico. Perfecto. Ay, gracias. Pero no hace falta que salga China. Mire, podía verse la quitar. Mira, yo no tengo ningún problema. Que luego está Salinas que se emociona y en verdad no sé cómo un colín. El polo. Ramírez, ¿y esa silla de ruedas? Para gente como tú. Que luego se queda coja. Estoy comprobando. ¡Qué bien me cae García! Es que es increíble. ¡Qué pena que policía ir en silla de ruedas! Es una cosa muy pena. Ajá. Una cosa que... Una cosa muy pena. Mi pena, pena, pienitia, piena. Bien, ¿les parece si esperamos al comisario García en el lobby? Para que sea más fácil para encontrarnos. Esto, esto... Te veo en el lobby más bien, para que sea más fácil, ¿ok? Estoy en el lobby ya. Voy para ahí. Ya me están llevando. García se ha ido al lobby. Aquí está, sí. ¿Puedes decirle, por favor, a estos amables oficiales que no estoy en problemas por tratar de vestirme igual que tú? Si usted lo entiende, comisario. ¿Te has hecho pasar por mí? No, no me he hecho pasar por ti. Me vestí como tú para encontrarte. En ningún momento me he hecho pasar por ti. Ninguna puta lógica tiene eso. ¿Y para qué te vestiste como yo? Para pensar como tú. De hecho, mira, tengo el cosplay completo. Estaba vacilando. De hecho, ha estado en el vanilla como usted. Sí. ¿Qué dices? Dos veces. Dos veces. ¡Cago en mi máquina! Deja que se vaya a llamar. Si usted lo dice... De la placas de juguete, además. Ya, ya. Bien, Juan García. Vamos a hablar en tu coche. Uy, siempre voy todo loca conduciendo, ¿sabes? Que no se entere a poli. Ya. Y, y... ¡Cago en mi máquina! Bueno. ¡Cago en mi máquina! – Silen. Sí. Bueno. Gracias.